¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan Brayos para servirles y ahora vamos a hacer configuración de tablero compi para Cernia y el Profesor Cipres y claro, como es un Pokémon nuevo y no todos conocen muy bien cuáles son sus poderes y qué hacen voy a hacerte un breve resumen en 20 segundos 1. Brillo mágico, el cual no tiene absolutamente ningún efecto secundario 2. Fuerza Lunar, el cual puede bajar el ataque especial del rival 3. Hasta Grenaje, el cual puede darte un 50% de PC en base al daño causado al rival 4. Y no por último, menos importante, expande tus horizontes el cual tiene la habilidad de poder aumentar la barra de movimientos y como si fuera poco, también nos da cura progresiva para todos los aliados y ahí tienes tu breve resumen de cuáles son los poderes de Cernia Bien, ahora sí chicos, una vez dicho eso, porque fue un poquito acelerado pero ahora sí vamos a hablar un poco más con calma y más relajado de los tableros compis Bien, solamente tengo dos tableros como lo han visto en la plantilla y ahora se los voy a explicar qué tienen estos tableros Primero, con la parte de Fuerza Lunar, que obviamente es un ataque bastante fuerte de los tipo Hada Simplemente hemos llenado todas las casillas que son verdes de Fuerza Lunar como aquí las estoy seleccionando y adicional le hemos aumentado un MP Refresh para Fuerza Lunar obviamente para que podamos atacar un poco más seguido y la barra de movimientos se llene un poco más rápido Adicional, sabemos ya que Fuerza Lunar puede bajar el ataque especial por lo cual le hemos colocado a esta casilla roja la cual es como un granuja pero no es que sea desagabilidad sino que simplemente nos ayuda a aumentar las posibilidades de reducir los valores estadísticas o sea, en este caso, bajar el ataque especial del rival cuando usemos Fuerza Lunar Tiene una casilla muy curiosa la cual es Campo de Fuerza Tiene una pequeña posibilidad de aumentar la defensa especial de todos los pares de sincronización cuando al rival se le pega o sea, cuando a Cernia le pegan puede aumentar la defensa especial no siempre, en ocasiones pasa y aquí entra un dilema el cual ya deben tener claro por ejemplo Cernia tiene una habilidad pasiva que se llama Daño Aumenta Ataque Más 4 esa nos aumenta el ataque y el ataque especial pero nos haría falta alguien que nos aumente la defensa y quien más que esta casilla que adicional también nos va a subir la defensa especial entonces cada vez que peguen a Cernia nos va a aumentar el ataque el ataque especial y la defensa así que tengan muy clarito esta habilidad que cuando nos enfrentemos a un rival de tipo HADA puede ser muy pero muy útil tener una defensa impenetrable y aparte un ataque y por último solo cabría resaltar que le hemos colocado obviamente un MP Refresh para expande tus horizontes eso simplemente nos da la posibilidad de poder usar expande tus horizontes una y otra vez para que la barra de movimiento sea un poco más acelerada y con eso tendríamos un tablero totalmente completo con un 60 de 60 que son los tableros que más me encantan porque siento que están muy bien configurados cuando me quedan completicos ahora sí vamos al tablero que puede ser el tablero útil para todas las batallas sin importar que sea débil a HADA o cualquier otro tipo de elemento y es el tablero hasta drenaje que simplemente tiene aumentado igual la casilla de expande tus horizontes Refresh le hemos colocado Impermeable que lo que hace es que las estadísticas de Cernia no se pueden bajar aparte tiene obviamente si estamos hablando de hasta drenaje vamos a tener MP Refresh para hasta drenaje obviamente le hemos colocado casillas verdes de aumentar el ataque de hasta drenaje no es el ataque más fuerte de planta pero puede ser muy útil porque él nos da un poco de pH cada vez que ataquemos con él aparte de que ya tenemos una habilidad que nos va a curar progresivamente desde que inicia la batalla y esto no acaba aquí porque le vamos a dar dos curaciones master aquí tenemos una y acá tenemos la otra la cual aumenta la cantidad de pH restaurado por los movimientos de curación del usuario en resumen vamos a tener un Cernias que se va a estar curando constantemente eso quiere decir que vamos a tener un tanque que siempre va a estar curándose por lo cual va a ser muy pero muy difícil que nos logren romper la defensa porque la vida de Cernias va a estar siempre a tope y sin mencionar que el tablero también me queda 60 de 60 por lo cual es una hermosura y con esto queda la plantilla tan bonita y hermosa que puedes tener guardada en tu galería teniendo en cuenta que un tablero es para cuando el rival sea débil al tipo hada y el otro es para poder enfrentarnos a todos los rivales así que nada espero que te haya gustado este tipo de contenido si te gusta también puedes compartir estas imágenes para que muchas más personas puedan enterarse de cómo armar sus tableros combi así que nada espero que te guste este video y también disfruta mucho el nuevo legendario F2P que está super roto chao chicos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!